A propósito del tema, conversamos esta noche con nuestro economista Ernesto Selman. Ernesto, bienvenido. ¿Cuáles son las razones por las cuales se están presentando tantos apagones? Y hay muchísimas quejas en diferentes sectores del país. Buenas noches. El problema principal que tienen las distribuidoras de electricidad es que mientras más energía eléctrica le brindan a la población, pues más dinero pierden. Entonces lo que buscan es limitar la energía que se le suple a la población para entonces no tener que pagar tanto subsidio el gobierno a las distribuidoras de energía eléctrica. Como sabemos, las distribuidoras pierden casi una tercera parte de la energía que le compran a las generadoras y esto entonces hace que el gobierno tenga que estar pasándole dinero, subsidiándola todos los años y esto es lo que está generando estos apagones. La verdad es que la ineficiencia y la politización de las distribuidoras de electricidad están haciendo que la población sufra, pero además que los costos internos en la República Dominicana sean muy altos para producir y para vivir. Ernesto, ¿es normal que los generadores dispongan de mayor disponibilidad de lo que demandan las distribuidoras de electricidad? Sí, en efecto, las generadoras generalmente tienen más disponibilidad de energía eléctrica de lo que las distribuidoras demandan. Esto ha sido entre 12 y 13% el promedio. Hoy día las generadoras hablan de un 9% porque las hidroeléctricas con la sequía no han estado generando igual que antes. Así que, en efecto, sí, las generadoras disponen de mucho más energía porque, de nuevo, cuando las distribuidoras tienen que suplir la energía eléctrica y mientras más suplen, más dinero pierden, entonces se limitan en la cantidad de energía eléctrica que le están enviando. Al final, lo que se requiere es una despolitización de las distribuidoras de energía eléctrica. Hoy día las ineficiencias, la sobrepoblación de empleados en estas empresas han hecho que sean muy ineficientes, que se pierda mucho dinero y las redes están anticuadas, hay que invertir dinero en las redes. En lugar de invertir 3 mil millones de dólares en aquellas plantas de Punta Catalina, se debió haber primero resuelto el problema de la distribución que se resolvía con unos mil millones de dólares. Gracias, Ernesto, como siempre. Gracias, Ernesto.